Todo empezó a través de un juego, yo trabajo con los opuestos, masculino y femenino, rojo y negro, negro y blanco. Hice dos mujeres pájaros, después hice el hombre pájaro. Y bueno, después me invitaron a Valdivia en 2002, participé del séptimo simposio de escultura internacional en Valdivia, el sur de Chile. Y ahí gané el segundo premio, después de ahí salí un amigo de Perú, un escultor peruano, y en el 2012 me invitaron a un simposio internacional de escultura en Perú, en Cajabamba. Y ahí gané el cuarto premio con una mujer pájaro, también de unos 4 metros de alto. Que el hombre pájaro, mujer pájaro, ya hasta la altura para mí es una necesidad antropológica. Creo que Leonardo da Vinci ya estuvo queriendo crear la máquina de vuelo, y por qué no, la mujer no puede volar también. Yo empecé con las mujeres pájaro y después hice el hombre pájaro. Y como te decía, trabajo masculino y femenino, trabajo los opuestos. Hay una filosofía anahual de México que habla de lo interesante que es la dualidad, trabajar con la dualidad. Una muestra que va a estar, ¿hasta cuándo? Esta muestra va a estar hasta el 9 de julio, de 10 a 18. Y bueno, toda Florida ha invitado, especialmente las escuelas, quiero que vengan los niños, que los padres traigan a los niños, digo que es fundamental para que después los niños dibujen, pinten. Y también les recomiendo vuelos de leyenda, que son podcast, que son mitos universales. Hay algunos de América Latina, más hasta recordar que los mapuches y los pascuenses tienen el mito del hombre pájaro también.